Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video En el video pasado les conté que quería celebrar mi cumpleaños Y esta vez quería celebrarlo con la mayor cantidad de pedacitos de kimchi que se pueda Lamentablemente no puedo hacer mi cumpleaños como en todos los estados Pero bueno, tenemos dos opciones Uno pues sería aquí en Querétaro, que bueno yo creo que ese pues ya les informaré más adelante Porque es muy fácil, sería en la cafetería cualquier día de los que abrimos y ya les estaría informando Y la segunda que pues es en Ciudad de México, que esa ya está un poquititito, pues si no planeada, acordada Mi cumpleaños es el 27 de junio y la verdad es que tiene como 9 años que no celebro mi cumpleaños así de hacer una fiesta Entonces esta vez dije bueno vamos a hacerlo, hay que hacer algo diferente Y se me ocurrió que podría invitar a varios pedacitos de kimchi a que se unieran a la celebración La cita sería este 30 de junio en el restaurante Kosurang que se encuentra en Shola número 706 en la Colonia del Valle en Ciudad de México Les voy a dejar aquí abajo el nombre del restaurante y la dirección para que ustedes lo puedan buscar Si lo ponen en Google les sale de la dirección por si no saben llegar, hay metrobús y pues creo que hay un metro que queda medio cerca Entonces ahí lo pueden encontrar, muchísimas gracias a Bonnie que pues es la chef y dueña del restaurante Por dejarme hacer pues mi cumpleaños ahí Así es que sería, la cita sería más o menos a las 4 de la tarde el domingo 30 de junio Para que nos veamos ahí y podamos celebrar mi cumpleaños, comer algo rico, platicar, tomarnos fotos, etc, etc, etc Lo único que tienen que llevar pues es dinero para su consumo Hay mil cosas que comer, pueden escoger entre pues bufete de carne, pues ya saben estilo coreano, el barbecue O pueden comer ramen o tienen bibimbap, tienen un montón de cosas súper ricas Entonces es lo único que tienen que hacer que llevar ese día Entonces espero que pues si ustedes viven en Ciudad de México, espero que nos podamos ver por ahí Para que vengan a celebrar conmigo mi cumpleaños Pero bueno, eso es todo por el video del día de hoy Era lo único que les quería platicar La verdad es que esta semana he estado muy atareada Y me han preguntado un montón de cosas El día de hoy solo quería hablar de lo del cumpleaños Para asegurarme de que ustedes pues vengan a estar con nosotros un ratito Recuerden que es el domingo 30 de junio a las 4 de la tarde En el restaurante Kosura Que está en Shola 706 Los detalles, la dirección se los dejo aquí y en la cajita de descripción También les voy a dejar las redes sociales del restaurante Para que ustedes más o menos puedan ver qué es lo que tienen, qué se les antoje Y bueno, la verdad es que no sé cuál es el cupo del restaurante Pero pues digo, tampoco creo que seamos 600 personas Así es que pues ahí los espero Traigan muchas ganas ¡Piang!